El chana me da la nota, el chana me da la nota Perrando ese culo en pompa, la pista viene desde USA El chana me da la nota, puta comiéndome otra Mía pobre pero cara, tu pa' ya me lo llevas la testa Miligramos por la boca, la merca siempre esta cerca Haciendo dinero en la acera, yo no estoy dentro puta estoy fuera Alejando la puta secreta, Alejando la puta secreta La merca siempre esta cerca, haciendo dinero en la acera Yo me gane mi nombre la yesca, aunque no me quiera el de tu izquierda Muchos palos, cosas feas, ten cuidado te la doy a derecha Traiciones, puñalas, traperas, hermanos presos a la celda Pero aún así yo mantengo aquí, voy a coronar por ti Aunque esté todo en contra de mi, tu mira los tacos de mi No me digas que no sería así, 100 con una furgoneta Pa' buscar los richas mil, pa' buscar los richas mil Pa' buscar los richas mil, pa' buscar los richas mil Pa' buscar los richas mil Da'o, ah, deablo gang 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 Y yo le doy un pa' cabrón, ah, ah El gran alja, es más mantivo Echáname a la nota Puta comiéndome otra Vía pobre pero cara Tu pa' ya me lo llevas la teta Puta comiéndome otra El bote entero la semana no dura Estamos activos papi Estamos activos musica ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!